A simple vista son vehículos particulares, pero se observa detalladamente, son parte de una base de taxis. Todos simbalizamiento de transporte público individual de pasajeros. Algunos con placa de automóvil particular, otros ni eso. Dan servicio sin placa. Operan al amparo de la agrupación Panteras. El Frente Popular Francisco Villa. Ahorita tenemos dos frentes. Está lo que es Panteras y está lo que es Panteras Frente Popular Francisco Villa. ¿Y esto tiene que ver con el PRD, no? Sí y no. Sí y no. Nosotros únicamente le brindamos su apoyo a llevarle gente, ya saben, nada más acarreamos quien no la pide. Es la calle de Henry Ford, al exterior de una plaza comercial en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la delegación Gustavo Amadero. Tenemos como 18 carros particulares, totalmente particulares. No están balizados. El coche rojo que veste, el bora negro, el latino blanco. ¿Nada más le ponen el taxímetro o qué? Nada más su taxímetro y su taxímetro va oculto. Pues lo tiene que traer en la guantera, en algún lado. Sí, en un lugar que no sea visible, pero a la vez que sea visible para el... Pues para el que se sube. Observe a este hombre de suéter negro y lentes oscuros. Ofrece taxis seguro a quienes salen del centro comercial tras hacer sus compras. Esta familia aborda el coche sin reparar en que se trata de un taxi pirata. Para sumarse a esta base, este es el requisito. Está entre 5 y 8 mil pesos, dependiendo. Y si fuera particular, son 8 mil, lo mando a otra base donde puede trabajar como particular, con su taxímetro. O sea, particular si no está pintado. Es que no esté balizado. Las patrullas transitan en la zona, pero no se detienen ante la evidente base pirata. Los líderes de estas bases se dicen confiados de librar los operativos. La agrupación Panteras de Taxis Piratas se extiende poco a poco en la ciudad y nadie vio y nadie supo. Tania Gómez Pulido, Proyecto 40.